Hola, bueno, tengo aquí un iPhone 4S con un problema común, que es que Wi-Fi aparece desactivado y no hay manera de activarlo. Vean. Por más que uno lo intenta, no es y no es problema de software. En este caso particular, si hemos comprobado que el problema no es de software, entonces procederemos a revisar el hardware. Y la parte que hay que revisar, bueno, pues es esta, la tarjeta lógica, quitando la tapa de atrás y destornillando todos los tornillitos que tiene aquí. Ya desmontada completamente la lógica, tenemos aquí el circuito, este de aquí, que está cubierto por una, como una película de algo. Aquí hay que retirar. Este es el chip de Wi-Fi y Bluetooth. El problema seguramente está aquí. Ahora, la cuestión es que la placa, al ser muy pequeña, pues obviamente no podemos soldarla con un cautín. Habrá que soldarla con la pistola de calor, pero teniendo mucho cuidado, porque alrededor se encuentran componentes muy delicados, como es este, que es el conector de la pantalla. Y bueno, entonces, bueno, otros componentes muy, muy pequeños. Vemos aquí, aquí está el conector de la antena de Wi-Fi. Hay que tener mucho cuidado, no se tiene que calentar tanto, solamente un poco, con la pistola de calor a mínima temperatura. Una manera que yo recomiendo para minimizar los daños en placas lógicas pequeñas, cuando usamos la pistola de calor, es cubrir todo lo demás de la placa, envolverlo completamente con papel aluminio y únicamente dejar el área que vamos a calentar. Esto para que esté protegida de calor la demás parte de la placa y no vayamos a dañar algún otro componente. Ahora vamos a aplicar con la pistola de calor y en la temperatura más baja que tenga, calor por unos 20 segundos. Esto se hace de lejos, no se acerca demasiado a la pistola. Hay que tener muchas precauciones. Bueno, 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 vuelto a ensamblar el teléfono, solamente esta pieza no se puede volver a poner, porque es un plástico que se retira y pues ya queda mal, ya el adhesivo ya no sirve. Pero bueno, al parecer no da problemas. Ahora vamos a probarlo a ver si funciona. Bueno, podemos ver que ya encendió, está buscando la red del celular. Lo voy a dejar un momento así que busque y... Ah, ahí está, ya apareció el operador. Ahora vamos a tratar de encender el wifi. Miren, rápidamente se conectó. Está conectado correctamente y aparece en otras redes. Vamos a probar ahora el Bluetooth. Ok, enciende. Bueno, no hay ningún dispositivo Bluetooth cercano, pero al parecer sí funciona. Bueno, pues eso sería todo. De verdad me gustaría saber sus opiniones y qué... Qué experiencias han tenido, si ustedes han hecho este procedimiento. Me gustaría saber cómo les ha resultado. Si ha durado el trabajo. Todo eso me gustaría que lo dejaran en la sección de comentarios abajo. Solamente como un extra, esto es un tamal. Yo soy mexicano, así que me encantan los tamales y pues ahora que termine de reparar el teléfono, voy a comer.